El filme se llama Lea Bin Neverland y se estrenó en el Festival de Cine de Sundance Michael Jackson Photo, Getty Images tras el estreno de Lea Bin Neverland en el Festival de Cine de Sundance, el viernes pasado, hoy. La familia de Michael Jackson emitió un comunicado en el que sostienen que el documental basado en la acusación de dos hombres contra la estrella pop por abuso sexual cuando eran niños es un linchamiento público. Michael siempre dio la otra mejilla, y nosotros siempre hemos dado la otra mejilla cuando la gente ha ido tras miembros de nuestra familia. Ese es el modo de los Jackson, dice el comunicado. Pero no podemos simplemente quedarnos sentados mientras este linchamiento público continúa, Michael no está aquí para defenderse, de lo contrario estas alegaciones no se hubieran hecho. La familia señala que Jackson fue sometido a una investigación rigurosa que incluyó una redada sorpresa en su casa, el rancho de Neverland, y aún así fue absuelto de su juicio penal en 2005, en un caso que involucró a otro joven. Living Neverland, dirigida y producida por el cineasta británico Dan Reed, se centra en los testimonios de Wade Robson y James Safechuck. Si bien tanto Robson como Safechuck declararon en aquel juicio contra Jackson, afirmando que habían dormido muchas veces en el cuarto del artista, pero que nunca habían sido abusados por él, ambos presentaron demandas en 2013, cuatro años después de la muerte de Jackson, argumentando que el estrés y el trauma los había obligado a enfrentar la verdad y admitir que si fueron abusados sexualmente. Las demandas han sido desestimadas por razones técnicas pero están bajo apelación. Punto. La declaración de los Jackson califica a los hombres como, perjuros por este revés y dice que la familia está, furiosa. ¿De qué medios de comunicación sin evidencia hayan elegido creer la palabra de dos mentirosos confesos sobre las de cientos de familias y amigos alrededor del mundo que pasaron tiempo con Michael? ¡Suscríbete al canal!